El puerto de Castellón es la gran plataforma logística de salida de productos de toda la provincia. El sector cerámico, el sector de esmaltes, el sector agrícola incluso encuentra en el puerto de Castellón la gran ayuda para salida al exterior. Y la Diputación, como representante de todos los municipios de la provincia, tiene una voz que a partir de ahora, y gracias a la sensibilidad de la ministra de Fomento, que ha querido apostar por recuperar la voz de las diputaciones en los puertos de la Comunidad Valenciana, va a poder hacer valer esa defensa de intereses del territorio y la defensa de intereses de los 135 pueblos en una de las grandes oportunidades económicas del futuro de nuestra provincia, que está en el puerto de Castellón.